Pero también hay iniciativas para evitar aglomeraciones en los mercados. Y bueno, en este caso una joven en Santa Anita decidió organizar a los comerciantes para que vendan sus productos a través del WhatsApp. Una buena noticia. En los últimos días, una foto subida a Facebook se volvió viral. Se trataba de una joven odontóloga cargando un cartel que planteaba una alternativa para evitar las aglomeraciones en los mercados, que tienden a ser un foco infeccioso. Iniciativa que incluso fue difundida por Farid Matuk, miembro del Comando de Operaciones COVID-19. Latina Noticias llegó hasta la urbanización Los Ficus en Santa Anita para conocer a Camila Ciguay, quien nos contó cómo nació esta idea. Todo nació el martes pasado. Acá hubo demasiada aglomeración. O sea, yo siendo futura, salubrista, siendo personal de la salud, no puedo quedarme sin hacer nada. Si ya algunos vecinos quizás están, incluso con mi misma familia, estamos ya pidiendo los números de WhatsApp para pedir todo por ahí, ¿por qué no hacemos más difusión y de que esto se establezca como una estrategia en cada mercado? Los pasos que ella plantea son simples. Le pides el número a tu casero de confianza. Le envías tu lista, esperas que te confirme el pedido y listo. Entonces bajé a pedirle el número a los dirigentes de acá y del otro mercado. Hablé con ellos ya cuando no había mucha gente acá. Le entregué los carteles y empezamos a pegarlos en las dos puertas. Miércoles la gente empezó a conocer la idea. Le dije a los dos dirigentes de ambos que empiecen a decirle a los demás vendedores que ya entreguen sus números y que hagan más difusión. Don Raúl ha detectado que bajo este método, muchos de sus caseros hasta le llevan los productos vía delivery. Para evitar salir mucho, yo llamo por teléfono, por ejemplo, a la señora Paola que es de pollo, a la señora Flor que es de la papa. Entonces ellos van y me mandan a mi casa. Y ahorita, por ejemplo, con una emergencia he venido. He entrado y le he dicho a la señora, por favor, deme tres kilos de papa amarilla. Te espero afuera. Ahí estoy esperando. Doña Chelita Contreras es dirigente de este mercado y sabe que a la gente le costará un poco adecuarse a estos nuevos métodos. Es por eso que de momento está recibiendo llamadas durante todo el día, aunque entregando los pollos solo en horarios permitidos por el gobierno. El estado de emergencia no permite que Camila continúe sus labores como odontóloga. Sin embargo, eso no la ha impedido de planear algo para que su comunidad avance. Estoy intentando quizás hacer una página en Facebook de cada mercado y de esa forma hacer más difusión. No hay que ser tan erudito quizás para saber o entender que esto podría funcionar. Si tú como vecino puedes ahí impulsarlo, insistir, hay que hacerlo. Bueno, qué bonita iniciativa. Hay que felicitar a Camila y eso va a ser un poco el modelo a seguir en muchos lugares de Perú. Sí, vamos a ir cambiando nuestras costumbres y inteligente también la idea porque también por delivery. O sea, llamas y te lo pueden llevar por un precio módico y así no nos movilizamos tanto.